Viaja y descubre Tabasco. Si vienes por tu trabajo a Cárdenas, hospédate en tu hotel Real San Luis. Es muy fácil llegar. Está en el centro de la ciudad. Cómodo, limpio, seguro, económico. El mejor hotel de negocios en Cárdenas, Tabasco. Ahorra tu dinero con habitaciones sencillas, desde $340 pesos. Agarra tu celular y reserva al 019-37-322-7880. Aceptamos tarjetas de crédito. Síguenos en Facebook. Aplican restricciones. Vigencia válida diciembre 2017.